Tenemos información del momento con Néstor Aburto. Hola Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hondo o pesar existe al interior de las filas de gendarmería. Ponga atención con esto porque ayer se conoció el fallecimiento de una alumna de la Escuela de Formación Penitenciaria Gendarme, Alex Villagrán Pañinao Sforpen, como se le conoce, que está ubicada en la comuna de San Bernardo. La alumna fallecida se llamaba Ignacia Albornoz Insurza de la promoción 2024. El aspirante a gendarme se encontraba cursando su preparación para convertirse en gendarme. Sin embargo, un resfriado que derivó en una neumonía aparentemente causada por el contagio de algún tipo de influenza resultó en el agravamiento y posterior fallecimiento de esta aspirante que pertenecía al curso B de dicho centro de formación de gendarmería de Chile. La muerte de la joven aspirante ha causado molestia dentro de las filas de la institución, ya que según relatan compañeros de Ignacia Albornoz, ella había presentado problemas de salud desde el día lunes. Pese a esto y a las advertencias de sus propios compañeros, los oficiales a cargo de este curso la obligaron a salir a trotar a las 5.50 de la mañana del martes 7 de mayo. Posteriormente, Ignacia habría comenzado a empeorar, lo que llevó a que la enviaran a casa para guardar reposo. Fue entonces cuando su estado, su cuadro de salud se deterioró aún más, llegando a finalmente a fallecer tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Radio Bio Bio consultó a gendarmería, quienes al cierre de este reporte estaban levantando antecedentes, sin embargo han indicado de que efectivamente esta alumna había sido enviada a su casa el miércoles 8 de mayo, o sea el miércoles pasado. Se espera, o estamos a la espera, que dentro de los próximos minutos la Escuela de Formación de Gendarmería entregue un comunicado para aclarar el paso a paso y cuáles fueron los procedimientos. Sin embargo, ya existen algunas bajas de compañeros de esta gendarme muerta que han decidido retirarse porque aseguran que la institución no les ha entregado los uniformes básicos e incluso han tenido que salir a trotar con sus propias ropas de fin de semana, ya que no tienen otro tipo de indumentaria. Es una noticia que está en desarrollo. Gracias, Néstor.